Buenas, esto es una nueva canción que he compuesto, por eso justo. Andaba yo perdido, vamos, sigo perdido creo, y me salió esto. Aún me cuesta entender las preguntas que me hace la vida Tengo que reconocer que no sé dónde está la salida Quiero encontrar la llave de la comprensión Y terminar al fin con esta indecisión y vivir Quiero viajar contigo a ningún lugar Quiero poder tocar la brisa del mar Cerrar los ojos y reír No quiero ser el buen amigo que buscas tener Tan solo quiero con una mirada Que nos podamos comprender Quiero sentir y la alegría de vivir La alegría de vivir La alegría de vivir A veces quiero correr sin saber por dónde voy pisando A veces quiero reír cuando está todo el mundo llorando Quiero encontrar la llave de la comprensión Y terminar al fin con esta indecisión y vivir Quiero viajar contigo a ningún lugar Quiero poder tocar la brisa del mar Cerrar los ojos y reír No quiero ser el buen amigo que buscas tener Tan solo quiero con una mirada Que nos podamos comprender Que nos podamos comprender Quiero sentir y la alegría de vivir La alegría de vivir La alegría de vivir No quiero ser el buen amigo que buscas tener Tan solo quiero con una mirada Que nos podamos comprender Quiero sentir y la alegría de vivir Y la alegría de vivir Alegría de vivir Quiero sentir y la alegría de vivir La alegría de vivir La alegría de vivir Quiero sentir la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir.